Se informa que la Departamental de Educación ha solicitado a todos los centros educativos incorporarse a las fiestas patrias. De no ser así, pues habrán sanciones. Veamos. La Dirección Departamental de Educación hace un llamado a todos los centros educativos de Colón a que participen en los desfiles patrios 2019, ya que de no hacerlo se deducirán las responsabilidades correspondientes. Rony Núñez, director departamental, nos explica. Cada uno de los COSIP municipales están ya conformados por las fuerzas vivas, sociedad civil, autoridades civiles y militares en los municipios. Estamos ya con un plan de trabajo que tenemos, ya los iniciamos, ya iniciamos con el proceso de la inauguración de las fiestas patrias el primero de septiembre. Comenzamos el día anterior con la incineración de las banderas, luego el primero con la inauguración del Día de la Bandera y luego comenzarán algunas actividades que el COSIP tiene planificadas, los desfiles patrios en los niveles de pre-básica, básica y media. Y nosotros sentarnos a invitar a todos los docentes, centros educativos, a los padres de familia, estudiantes, a que formen parte de este proceso de desfiles en el año 2019, en el 198 aniversario de Emancipación Política. Licenciado, usted como máxima autoridad educativa del departamento, ¿qué información maneja? ¿Van a participar los centros educativos públicos? ¿Se van a abstener de estar en el evento? ¿Los privados, qué posición tiene? Bueno, tenemos una buena cantidad de centros educativos que ya han confirmado. Invitamos a que participen todos. La normativa, así lo dice, que deben desfilar. Igual nosotros hemos enviado ya un oficio donde se les instruye la participación en los desfiles patrios. Existe un reglamento publicado en la Gaceta de un reglamento de COSIP, que recientemente en el mes de agosto fue publicado, donde habla de la obligatoriedad de la participación en los desfiles. Y como autoridades nos quedará deducción de responsabilidades en aquellas instituciones que no hagan eso, pero creemos que no vamos a llegar ahí, sino que los centros educativos formarán parte de este proceso. ¿Qué toca el centro educativo que no vaya? Esperemos en primera instancia invitarles a que reflexionen y que lo hagan. En el caso de que no lo hagan, pues sí habrá deducción de responsabilidades porque ya la misma ley lo dice. Desde el histórico puerto de Trujillo, en el departamento de Colón, para HCH Noticias, con la cámara de Dago Argueta, informó Oscar López.